A desayunar En este juego debes ayudar a cada pingüino a alimentar a su cría. Durante el juego deberás tocar la bola de color que se te indique en cada momento. Cuando consigas los peces suficientes de un mismo color, la madre podrá alimentar a su cría. Si eres capaz de conseguirlo muchas veces, conseguirás muchos puntos. Pero tienes que estar atento porque la bola irá cambiando de color y si te equivocas y tocas otro color, perderás puntos. ¿Serás capaz de conseguirlo? Una vez completado el juego y conseguidas las 5 copas, recibirás este cuidado extra para tu mascota.